Gold Gym presenta fuerte apretando el abdomen, cuerpo recto como tabla vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones muy lentas y rápidamente vamos al ejercicio de bíceps muy bien y aquí estamos en el ejercicio de Curve de Bíceps un Curve de Bíceps concentrado vamos a subir en un tiempo y bajamos en 3 aquí es muy importante piernas abiertas a la anchura de nuestros hombros apretando fuerte el abdomen y el brazo lo llevamos en medio no se balancea para nada para evitar la trampa vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones para incrementar nuestra masa muscular recuerde Gold Gym lo quiere ver bien Gold Gym presentó